Hola amigos de Gol México. Costa Rica y El Salvador todavía no saben lo que es ganar en la Copa Oro 2023, luego de igualar sin goles este último viernes 30 de julio, en el partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo C de la Copa Oro 2023. Los costarricenses mostraron otra actitud, aunque su rival fue ligeramente superior en la primera mitad, que pudo anotar al borde del descanso. Pero el tallazo de Brian Gilles fue repelido por el travesaño. En la segunda parte Costa Rica secó a su rival en ataque y buscó la portería rival especialmente en los últimos minutos. Sin embargo, ni Joel Campbell, ni Wilmer Asofeifa, ni Kendall Waston, convertido en el delantero pudieron romper la red. que no clasificamos, que no clasifiquemos es darle un premio a la mediocridad y que a otro equipo del área nos gole y quedemos en ridículo con más récords en contra. Dice Siliani desde Moravia, gracias Siliani. Sí, mucha gente está pidiendo eso, que no se clasifique para darle un escarmiento, para poner un alto también. El fútbol de Costa Rica que no se pase de fase de grupos para muchos sería ir poniendo, dando una lección y dándole un golpe, dando un golpe en la mesa, pero a la federación de que hay que hacer cambios. Y para Don Osabel Maroto, que parece ser, indica todo, que será el nuevo presidente de la federación también, que venga ya con un pensamiento de qué tiene que hacer el fútbol de Costa Rica para mejorar, no solo a nivel mayor, sino que también a nivel femenino y también en todas las categorías infantiles y juveniles. Dice por acá Marco desde, Marco dice que desde la jamita, ya está acostado Don Marco, pero nos deja el saludo en San Sebastián, San José, qué tristeza y frustración, no hay técnico, no hay jugadores. Cuidado con el mundial, si no se hace algo, pero ya no tenemos mundial. Pero de nuevo el técnico no es el único responsable. Hoy Campbell dice, Don Marco dice que Campbell hoy fue una lágrima. Es difícil, Don Marco, pero eso es lo que pasa, que tal vez ahorita no lo están viendo así en la federación, pero podemos correr el riesgo. Como clasificamos al último mundial, como hubo tranquilidad porque llegamos a Qatar, a pesar de las circunstancias, pero llegamos, por eso es que no se tomaron las decisiones que se tenían que tomar. Nos podemos quedar sin México, Estados Unidos y Canadá, 2026, imagínense el fracaso. Saludos desde Guapiles, dice Don Edgar Jiménez. Don Edgar, eso es una buena pregunta, dice Don Edgar que acá, como periodistas, cuál sería el técnico nacional indicado para tomar a la selección nacional. Ay, Don Edgar, qué difícil. Costa Rica 0, El Salvador 0. Estamos con un pie en el avión y con el otro pie tratando a sostenernos en Copa Oro. Pero solo es eso, tratando. No, no, no tenemos, no es claro que podamos clasificar. Por ahí dice Don Juanjo desde Chepe, dice, la CL no está para una final de Copa Oro. No, Don Juanjo, no estamos ni para clasificar de la fase de grupos. Desde ya hay que pasar la página, dice Don Juanjo, y enfocarse en las eliminatorias. El resto es llover sobre mojado. Gracias, Don Juanjo desde Chepe. Dice Jorge Rodríguez de Grecia, esto tenía que pasar por mala planificación, mal, pésimo entrenador y por tanta argolla, dice el amigo de Grecia, Jorge Rodríguez. Hace muchos años que el fútbol, decían en un programa que el fútbol es un asunto de cabeza, de inteligencia. Dice el amigo que nos escribe, Rodo del 8791, algo que no hay hoy en día en nuestro fútbol, sea en equipos o por extensión en la selección nacional. Bueno, hay que pensar mejor las cosas, a lo que logré captarle a Don Rodo. Don Fernando, Don Luis Fernando solo vino a destruir la selección. Dice, por aquí Carmen. Bueno, hay que pensar en un nuevo entrenador. Gracias por permitirme vivir con ustedes el fútbol, desde su camita, dice, luchando con la enfermedad, el cero por cero de nuestra selección nacional. Bueno, era lo que teníamos previsto, por lo menos para mí, es que perdían. Y lo preocupante es que nos vimos mejor hasta que la parte física de los salvadoreños cayó, porque antes no, y volvemos a decir, ay, ¿qué quieres con Washington? Que no es culpa de él, ¿verdad? Y era el mandado, pero Washington ya no tiene peso. O sea, ¿cómo vas a sacar a ese chico madrigal, que tenía como media hora de haber entrado, y tiras a Washington? Y el técnico no, el técnico como que ya no está siendo estudiante. Es falta de preparación de la selección, ¿lo ves así? Totalmente. Y no solo de la selección, es que es el pleno local. Si vos ves, el único que teníamos afuera, así, en una liga competitiva, era Cambio. Ya Cambio volvió. Calvo está por Turquía. Duarte anda por Asia, ya tampoco puede cambiar. Entonces, es un cúmulo de todo, y ya la era del 2014 hasta aquí, o sea, ya no se puede matar. Sí, sí, sí. Seguir con Suárez, o de una vez, termina el partido contra Martínica, se clasifique, que no se clasifique, que uno ve las cosas y parece no clasificarse, ¿verdad? Pero terminando con Martínica, hay que tomar decisión. Suárez fuera, Suárez continúa. ¿Qué hacemos? Yo lo quitaría. Yo lo quitaría, y hay mucha gente que respetula, que la aplausia, y todo. A resumir, la federación, es un ente privado. Es un ente privado, y se sabe que ellos tienen unas finanzas de caballo, que es mejor dar el paso. Ahora, y pensar en el 2026, bueno, el 2026 uno cree que es largo, pero estamos a un año de quimísimas las minas, oye, que van a ser bien pesadas, pero bien pesadas. Porque acá el número, clasifican tres y medio. Está Panamá por encima de nosotros, está Jamaica por encima de nosotros, vamos a ver como siete selecciones de peleando por un copo de años. Sí. Durísimo. 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 Pero bueno, ahí. A esperar. Los de corbata tienen todo para tomar una decisión. A esperar, a ver qué pasa. Gracias, amigo. Bueno, pero ahí va. Buenas noches. 905-27-77-91-5. Antes, dice por acá, ponga, ¿por qué no traen a Pinto? Igual, ya los que tenían secuestrada a la selección ya prácticamente no estarán en el mundial, dice Michael Sánchez. 905-27-77-91-5. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches, mi amigo Salito, en carretera. Todo en orden. Gracias, adiós. Qué dicha. ¿Qué le pareció a la serie hoy? Un desastre. Un desastre. No pintamos nada, la verdad. Sin goles, poca definición. ¿Qué hacemos? Exacto. Aquí lo que hay que hacer es, como dijo el compañero anterior, el que mandó mensaje, necesitamos a Pinto. La verdad es que Keylor Navas, Brian Ruiz, Celso Borges, eran los que tenían secuestrada a la selección. Navas no quiere venir a la selección. Le gusta, a quien le guste, no quiere venir a la selección. Qué casualidad que cada vez que hay copa oro, el último partido con su club, siempre sale eleccionado. Y esa es la excusa de él. Solamente cuando son eliminatorias, ahí sí quiere venir. Entonces, démosle una elección. Démosle una elección. Quitemos todas esas personas que ya hicieron su futuro y ahora traigamos a Pinto, que nos agarre desde el principio y se ponga mano dura. A ver qué va a pasar. Ahí sí van a ver lo que es el no entrenar 45 minutos. ¿Dónde has visto eso? Que una selección entrena en 45 minutos cuando no están 100% todos los días trabajando como un equipo nacional. En ningún lado. Y si lo ves, al final de cuentas, están todo el día juntos en un país que no es el de ellos, perfectamente podrían dedicarle más tiempo a entrenar en este momento a la selección nacional. Exacto. Una doble sesión también. Ahora vamos a esto. Muy bueno, chichito. Yo soy un satisista y no es fanatismo. Muy bueno, muy bueno, Mora. Pero no, no, no lo están haciendo. Están jugando como si hubieran jugado en la liga. ¿Me entiendes? ¿Qué pasaba con la liga? ¿Qué pasaba con la liga? ¿Por qué la liga no fue un campeón? Igual. No es de fanatismo, no es de equipos, es de nuestra selección. Estamos quedando en vehículos. Estamos quedando en vehículos ante el mundo. Desde que nos goleó España el 7 a 0, estos niños se tenían que haber ido. Y no quisieron, entonces ahora sí estamos sufriendo y vamos a terminar siendo el vehículo de la CONCACAP porque no vamos tampoco a clasificar al mundial así como vamos. Y en Ligas Menores estamos igual. Gracias, amigo. Mucho cuidado en carretera. Buenas noches. Gracias. Bendiciones. A cuidarse en carretera. Bueno, aquí Domaino Vargas se enoja y dice que no sean necios con pinto. También. Son puntos de vista. Por aquí nos pone María Morales, que comiencen a trabajar con esas sub-23. Más los jóvenes de la CL, que saquen a los más viejitos para que den campo a los demás para entrenar. Muchas veces hay que también hacer eso. Más los jóvenes de la CL. Más los jóvenes de la CL. Más los jóvenes de la CL. Gracias.